¿Cómo anda la mafia gente? En el video de hoy básicamente vamos a estar probando los servidores más jugados de Minecraft Bedrock Zeka, Motion y NetherGames Y básicamente vamos a estar viendo que ahora es el mejor Y nada Me voy a matar, ayuda Pero nada, vamos a andar aquí probando los servidores estos NetherGames, Zeka y Motion Vamos a empezar por NetherGames Vamos a ver cual de estos es el mejor Oye, ¿sabes que me gusta el lobby? Tipo, me gusta que está así, tipo chill y esto Y tiene bastantes jugadores conectados, no bueno ¿Qué juega amigo? Bueno, duels, ya fue duels Ahí está Un PvP, dale, un PvP ¿Sumo? Pero tipo, ¿yo no puedo escoger el coso? Pero tipo, ¿yo no puedo escoger la modalidad o qué? Bueno ¿Yo no puedo escoger la modalidad, en serio? Ah, modo Ah, pero es que nada No, sumo es lo único que hay Nada, según yo había bastantes jugadores conectados, pero Al parecer no O serán como lobbies Igual está medio raro Va, igual las animaciones están buenas, tengo que admitirlo Tipo, igual como que no me registra todos los golpes Tipo, estoy golpeando bastante Estoy haciendo casi 16 clics por segundo Nada, es que no me los registra todos No sé por qué Por alguna razón no me registra todos los golpes Nada, es que si no lo voy a sacar nunca Será un bug Igual en la otra me los registro bien Aquí no sé qué pasa Nada, igual no Nada, pero nada, nada, nada Me rindo, me rindo Es que no, no puedo Nada, nada, es que no puedo Mira, vamos con un bedwars Un bedwars Pero Bueno, gente Si me vienen a rusher así Tipo, lo traes caro No hay nada que hacer A ver Espada Demante Manzanas Tres de go, tienes que oro Va a venir a rematar A rematarme Así que A rematarme Así que No sigo yo primero Bueno Bueno, quiero venir a rematarme Bueno, que venga Que venga amigo Ah, vení Vamos Nada, está bueno Está bueno el server Está bueno Digo No hay tanta gente Traejar O bueno, no sé No hay tanta gente Traejar Por lo que vi Pero Está bien decorada La mecánica Está bien Igual los UHCs Los UHCs Eran de verdad UHCs Porque si el que si es así Está buenísimo Yo nunca he jugado UHC Nada, de parecer He jugado Muy pocas personas Entonces X Abre el otro En seca ya he jugado antes Así que no es mi primera impresión Y por lo que Puedo decir con certeza Que en seca En seca Todos son bien Traejar No vas a encontrar Un solo manco En seca Te lo digo Ni un solo manco Vas a encontrar Te lo digo Ni un solo manco Ni un solo manco Nada Nada, nada Nada, nada Todos son Traejar Se da este server Ah, mira esos ProTips Mira esos ProTips Que hace Mira esos ProTips No hay nada ¿Por qué todos son tan buenos En este servidor? No clavo una yo Y el pey me la clava todo Puse la lava No amigo Me pega así ¿Por qué todos son tan buenos En este server? ¿Por qué todos son tan buenos? ¿Por qué todos son tan buenos En este server? Ah, ¿por qué todos son tan buenos? Me va a morir No puede ser No puede ser Siento que no corro No sé por qué Siento como si no estuviera corriendo Nada, nada, nada No voy a tocar Me morí Me morí Nada, sí, sí En seca todos son Full Traejar En seca todos son muy buenos Igual tiene bastantes Modos medio raros What? Ah, gané En seca todos son full Full Traejars Entonces Está medio Está medio difícil Ganar una partida aquí O ganarle a alguien aquí Mira eso Mira eso Amigo Como ganas una partida aquí No sé por qué dice No hay daño en el caída No sé por qué dice eso No sé por qué dice eso Pero bueno Uno con otro manco Te vas a encontrar por ahí Así que no te preocupes No pasa nada Murió Yo soy muy bueno Soy muy bueno Esa casa Soy muy bueno Es que soy muy bueno Nada, ya está bien Igual Sabes que también tiene buenos Seca Que tiene prácticas Tipo Clutch Este tipo Como para salvarte Y tiene bots Y todo está muy bueno Igual los bots Son medio oídos Sí, amigo No, niñen Sí, sí Está bueno Está bueno Para entrenar Esto sí es full Para entrenar Tipo Para entrenar Tus salvadas Está muy bueno Para entrenar tus salvadas Están muy buenos Y aquí ya Me bugueo Y no No, no Me bugueo No, no Pero está Está bueno Está bueno Modo Reducir Tipo que Haces jitter click Y te reduce Y te reduce El knockback Entonces Tiene que ser full jitter click Nada, nada Ni en pedo Tipo está buena Está bueno Igual Cuantos más clics Hagas Más Más Menos knock Más rebel Recibes Lo de la mano 16 Ah, para Está bueno Está bueno Igual Por lo que he visto Estas semanas Estaba jugando Bastante seca Aguanten Los hackers Tipo Si vas a jugar Aquí para Entrenar Un hacker Te vas a encontrar Si el sistema De Anti-cheats Está muy mal Eso sí Te lo digo Y nada El último que queda Que es Motion Que motion Lo admito He jugado Bastante Motion Motion He jugado Bastante Este está En nivel De gente Trae Este está Entre los dos No hay tanta Gente Trae Ni tantos Malos Tipo Este está Perfecto Para entrenar Muy bueno Y tipo Aquí vengo a entrenar De vez en cuando Tipo Tengo Bastante estadísticas Muy buenas Tipo Tiene Tiene Este modo Que es el que más juego Tiene Bastante gente Trae Igual No más Soy yo Que me enfrenta Puro De touch No más Sería eso Que me enfrenta Puro De touch Bueno También soy yo Que me enfrenta Puro A gente De touch Por eso Soy tan bueno Pero De hecho Es bastante Malo Pero nada Está También está Este Que es como Duels Que puede retar A alguien En un duel Por ejemplo A ver Yo qué sé Tú Te reto Un duelo De Tótem Y este Ahora me tiene que Aceptar Pero capaz Y ni va a aceptar A vista Pero no me acepta Porque ve Que soy de NPC Y dice No amigos Este PC Me va a coger Entonces por eso Me quiero aceptar A ver Tú Tú Si te vas Trae Es que es por Gente de De touch Amigo Quiero retar Uno de PC Pero Vaya No pero Ni pinta Un pibe Un pibe Un pibe Es que Si aquí La comunidad De motos Es como muy Dividida Están los de PC Y los de No PC Tipo Los de touch A ver Tú Un pibe No Tampoco Quiero un Pepe Genial A ver Acepta Nada También tiene Skyward Pero Skyward Amigo Skyward Estabas muerto ¿Qué juega Skyward Seguirá Mira este Por ejemplo Este Por ejemplo Este Navio Se fue Es que todos Entran aquí Tipo Para Para Practicar Los modos De la Espada Y amante Pero Nada A ver Tú Nah Este Si eres De PC Es difícil Me Tampoco No ponete A ver Kirby Kirby Acepta Shirk Contra Kirby Vamos Pepe Dale Kirby Dale Kirby Dale Kirby Dale Kirby A ver Tú Ve Estabias 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 Me ignoran Es que Me aparece Esta cosa Arriba Que dice Que soy De PC Entonces La gente Como que No No Entró Laker ¿Qué onda? Entró Laker Pero Sin Nacir De PC Difícilmente De van Aceptar ¿Qué onda? ¿Qué onda papu? ¿Qué onda papu? No Viola Genial Acaba De aparecieron De un video De mi Tarteado Siéntete Siéntete Orgulloso Bro Nada También Esta este Que es El que La gente Más Juega No Entiendo Yo Por qué Que la gente Más Juega Pero Nada Oh Bro Ese Moonwalk Eso Si Los No ¿Qué Me tira papito? ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? Bien Nada Esta nada espacial Que aquí Puede Pepear con el que quiera Y nada Está Está Bien Está bien El servidor Igual Es que Si es De PC No vas A encontrar Tanta O Tanto Oponente Porque Como que Este servidor La gente Le tiene miedo A los De PC Porque Son Como Muy Buenas Entonces No 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 Vas A encontrar Casi Pepe Pero Y por Como Bueno Si tuviera que calificarnos Del menor Al peor Si quieres Entrenar Secas Yo si Porque Hay puros Tryhards En ese servidor Todos son Tryhards Segundo No sé Nerdgate Porque está Bien hecho Está Bien Decorado Y Para jugar Chill Chill Nada más Querer Jugar Un ratico Motion Porque Está Como Que No hay Tantos Tryhards Y No hay Tanta Gente En U Pero Si En Seca Los Hackers Están Por Todos Lados Por Por Ahora vale El Meta Un Antichista Ese Server Pero Nada Chau Tantos 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 Tantos